Para poner en marcha esta actuación, el Gobierno regional inicia mañana el proceso de expropiación de los terrenos necesarios, más de tres millones de metros cuadrados. La actuación de renaturalización que se acometerá en el Carmolí será acordada y consensuada con la sociedad civil para que sea un proyecto de todos y para todos. La recuperación del mar menor no va a venir por sí sola, sino que precisa del esfuerzo y de la movilización activa de todas las Administraciones. El Gobierno regional emprende acciones para proteger el mar menor con valentía y con determinación, con el firme compromiso de sanar y proteger un ecosistema cuyo deterioro viene de muy atrás. Si queremos defender el medioambiente, no podemos permanecer inmóviles ante su deterioro. Yo me comprometí con ellos, como me comprometo con cualquiera que así lo requiera, es a trabajar de forma conjunta y a dar la mayor transparencia a las actuaciones que estamos haciendo y a la situación del mar menor. Planteamos algunas actuaciones, pusimos encima de la mesa las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de la región de Murcia, las urgentes y necesarias que debe llevar a cabo el Gobierno central y que no está haciendo. Y quedamos en vernos periódicamente para ir analizando la evolución tanto del mar menor como de estas actuaciones.